¡Hola amigos noobspros! Malquinianos y no malquinianos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de... ¿de qué? Pues de Heavy Metal Machines. ¡Oh sí! Amiguitos, acabo de encontrar un juego bastante, bastante, bastante divertido. Pues es el Heavy Metal Machines, pues es temática de metal, pero como un típico MOBA, League of Legends, Smile, Dota, pero así es amiguitos, con automóviles. Con automóviles, o sea, ya literal, ahora sí que lo he visto casi todo, ¿no? Tenemos entonces personajes de apoyo de transportador e interceptores, pues obviamente el apoyo es el que apoya al transportador, o a su equipo, ¿no? El transportador es el que lleva la pelota y el interceptor, pues es el que elimina personajes, o el que deja que los enemigos no puedan agarrarlos, ¿no? Agarrar la pelota, por así decirlo, este... ¡Oh sí, escucha, escucha! Así es esto, está bastante, bastante alocado, la verdad, muy buen juego. Esto sí está medio locochón al momento de jugar, o sea, el mapa y todo, pero sabe como que es parte de la vibra, ¿no? Del juego, es de metal y bien alocado y bien salvaje. Ahora sí, entonces, vamos a ver, somos el poltron, vamos a confirmar mi roto, vamos a jugar a este personaje, un interceptor, un motociclista, mi personaje favorito, este... En lo personal, se llama clunker, el clunker me gustó muchísimo, fue el primer día que lo jugué, en el que estuve jugando con él muchísimo, literal, no he perdido más que una vez, una vez perdí nada más, y fue grabando un video de estos. Pero bueno, ¡Ah, mira! Tocó un mapa especial. Bueno, aquí pues hay diferentes mapas, ¿no? Como pudieron ver al principio de la selección, rojo, azul y eso, pero... Pero, pues vamos a ver, tenemos que salir, todos salimos de aquí, agarramos la bomba, dependiendo de nuestro lado, si son azules, tendremos que ir al rojo, hasta meter gol. Aquí está, ¡Venga! ¡Conejo! Entonces, nosotros salimos de aquí, los enemigos de aquí, el que agarre la pelota primero, pues, tiene más posibilidades de acercarte al objetivo, que es meter tres goles, aquí arriba está el contador. Así que, ¡Vámonos! Como les digo, yo no soy el transportador y siempre termino robándome la pelota. Así como en esto, si tocas estas cosas rojas, este, pues literal, sueltas la pelota en automático. Y esas barreras tampoco las puedes cruzar. Bueno, tú sí, pero si tienes la pelota, la pelota no puede cruzar. Y si te separas mucho, la cadena que tiene se rompe. Y sueltas la pelota y pues la dejas libre para que los aliados, digo, los enemigos o aliados también, este... Se la lleven. Y esté en disputa, creo que voy a meter gol. Voy a meter gol. Y... ¡Conejo! ¡Qué golazo! De repente, ahí está, verás. La llevo con un crack. Y... ¡Qué golazo! Y al final ahí me maté nomás porque... Bueno, fue un error. Venga, ya tenemos el primer punto asegurado, nos faltan dos. No tenemos que dejar que... Pues el equipo enemigo nos gane, ¿no? Aquí hay flunker, flunker, te... Venga, venga. Vamos por la pelota. Híjole, salió un poquito atrás, ¿eh? Venga, ya la tenemos de vuelta, ya la tenemos de vuelta. ¡Tómalas! Se llevaron unas cuchillazos ahí. ¡Venga! ¡Venga! Esta habilidad, esta habilidad, esta habilidad, esta habilidad que tiene es que planta sus espaditas. ¡No! ¡Planta! ¡Me he quedado atorado! ¡Corre! Planta sus espaditas y... Pues las puede llamar, ¿no? Con un crack o otro botón. ¡Uy! ¡Bate a uno ahí! ¡No! ¡Me he quedado atorado! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! Toqué algo rojo ahí. ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡Suéltame, suéltame! ¡Uf! Pero mira ese autopase que me acabo de hacer ahí. ¡No! 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 ¡Ah, la tiene como pechada! ¡Viene, viene, viene! ¡Sí! Pero mira qué golazo metió nuestro compañero y maté uno ahí a lo último. Vamos a ver. ¡Mira, mira, mira! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva! ¡Y golazo! ¡Qué bueno! ¡Pobres enemigos no tienen oportunidad! Bueno. Ahora sí, nos falta meter el último gol. El gol, el tiro de gracia. Si metemos, pues ganamos la partida. O sea, es literal como un juego MOBA, pero con auto. O sea, abajo están las habilidades. Cada una está asignada a una tecla. Barritas de vida. Barritas de vida. Barritas de vida. Y... Y pues tenemos que golpearlos. Para dejarles de vida. ¡Venga, caíste! ¡Ya! ¡No! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡No! Es hora de devolver... De devolver esto a su lugar. ¡Venga! ¡Pero mira cómo me siguen! ¡Me siguen y no pueden! ¡Uuuh! ¡Pobre tú! ¡Tenemos esto dominado! ¡Tenemos esto dominado! ¡Esto es nuestra! ¡Venga! ¡Venga! ¡Me andan matando allá atrás! ¡Mientras tanto yo aquí! ¡Wow! ¿Viste eso? ¡Se la creyeron! La verdad es que a veces tocan personajes... O más bien... ¡Ah! ¡O más bien! ¡Ay, Dios! O más bien enemigos... Que sí saben jugar o sean bastante buenos... ¡Uy! ¡Me van a matar! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven para acá, clunker! ¡Ven para acá, clunker! ¡Ah! ¡Nale! ¡Venga! ¡Uy! ¡Qué me mata! ¡Qué me mata! ¡Qué me mata! ¡Qué me mata! ¡Uf! ¡The grill of the hot! ¡Ah! ¡Demma! ¡Se murió con mi ulti! ¡Esto la robó! ¡Toma! ¡Uy! ¡Nos va a meter! ¡Ah! ¡Cuidado, eh! ¡Esta podría ser gol! ¡No! ¡No, señor! ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, amiguito! ¡Ey, la pelota! ¡A tu base! ¡Chino, Héctor! La está dejando difícil el compañero, eh! ¡Ven, amiguito! ¡Mira! ¡Esta es la función de este personaje! Bueno, más bien de los interceptores. ¡Uf! ¡Molestar al... A la torre! ¡Molestar a los compañeros! Para que no puedan hacer gol, o no puedan agarrar los objetivos objetivos. ¡No! ¡No! ¡Me mataron! ¡Sí lo matan, ¿no? Supongo, porque no. ¡No manches! ¡A ver! ¡Hizo! ¡Tocó! ¡La parte azul! ¡La que les digo que si toca, se sueltan la pelota automáticamente! Cada quien tiene el suyo, o sea, si él toca el azul, pues no, porque es nuestro, de cuenta, ¿no? Pero, si nosotros tocamos el rojo, entonces, aquí estamos en pleno, loco. A ver, vamos a ver, a poner aquí a los compañeros. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Cómete las espaditas! ¡Uh! ¡Como desayuno era! ¡Uh! ¡Ponejo! ¡Uy, qué buena! ¡Lo sacaron volando! ¡Ahí fuera de la... ¡Ahí al ácido! ¡Buena! ¡Otro eliminado! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Puede! ¡Uy! ¡El clonker! ¡Esto! ¡La agarró! ¡La recuperó! ¡La recuperó! ¡Entonces voy a... ¡Ugh! ¡Me mató el clonker! ¡A ver! Pues todavía nuestro compañero tiene bastante vida y es un tanque, es un transportador, creo. ¡Ahí sí que yo creo que sí la hace! ¡Ya está cerca! ¡Ya está cerca! ¡Ya está cerca! ¡Vamos a dejarnos caer aquí! ¡Monejazo! ¡Vétela, métela! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Casi la agarraban, eh! ¡Pero qué buen gol! ¡Casi la agarraba ahí alguien! ¡Excelente! ¡Qué buena! ¡Ahí está! Estos son nuestros compañeros Con los que ganaron, ¿no? Junto con... Conmigo nomás somos cuatro Pues literal En los otros juegos son cinco aquí cuatro ¿Está bien? O sea, es bastante divertido Entretenido el juego Si les gusta, pues pruébenlo Lo encontré en un anuncio ¡Malditos anuncios! Creo que lo encontré en un anuncio Este... Y pues bueno Si te animas Me manda solicitud y jugamos ¡Ja, ja, ja! Muy, muy buen juego, la verdad Pues lo recomiendo Entonces... Pues nada, me despido Esto es todo por mi parte Deja tu pedazo de like si te ha gustado Y nos vemos hasta el próximo video, amiguitos Adiós Bye Bye